¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Bailemos juntos! ¡Woo! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo! 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 Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamole Y nariz de guacamay Y nariz de guacamay Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Y nariz de guacamay 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 Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos. Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos. Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor. Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis y una casa de ladrillos junto a ellos. Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte. Y también un pajarito y contamos diez. Dibujemos todos juntos, tú también. 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 Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió, pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, mi bella dama Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos, cigarras Las galletas El estante preparo Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Croc, croc Croc Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Tiri, croc Croc, croc Croc, croc Tiri, croc Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Croc, croc Tiri, croc Tiri, croc Croc, croc Tiri, croc Tiri, croc Croc, croc Tiri, croc Tiri, croc Tiri, croc Croc, croc Tiri, croc Tiri, croc Tiri, croc Tiri, croc Tiri, croc El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Conejitos despierten conejitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar 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 Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos rubilú, vámonos rubila, vámonos rubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta, te sientes feliz? Si, estoy feliz, feliz Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Si, estoy asustado Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó Te sientes triste Si, estoy triste Si, estoy triste Si, estoy triste Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó ¡Oh! 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 ¡Qué perrito más ruidoso! No te han educado bien Te haré jugar un poco Hoy te educaré también ¡Oh! 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 Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón ¡Qué perro mal educado! ¡Yo de aquí mejor me voy! ¡Oh! 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 El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó ¡Oh! 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 Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema en tu barco alegre por el río Mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado abejitas trabajando Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 pú-pú 1, 2, 3, 4, 5 Una vez pezquet un pez vivo 6, 7, 8, 9, 10 Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C, Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G, A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC, Escucha y repite para aprenderlo bien